...una parte del flamenco que hasta los años finales de los 50, principios de los 60, no se sobrepone y en esos años ya prácticamente en esas luchas clandestinas por la libertad florecen algunos cantaores que retomando el testigo de aquellos que grabaron durante la república suenan cosas como esta con el autor David por Petelera esto lo daba Luis Marín, un cantador de ronda que fue asesinado en los años de la transición y que se atrevió a cantarle a Julián Grimao, a uno de los asesinados y fusilados por el franquismo y que se atrevió a cantarle a Julián Grimao, a uno de los asesinados y fusilados por el franquismo y que se atrevió a cantarle a Julián Grimao, a uno de los asesinados y fusilados por el franquismo y que se atrevió a cantarle a Julián Grimao, a uno de los asesinados por el franquismo de flores de libertad de flores de libertad y que se atrevió a cantarle a Julián Grimao, a uno de los asesinados por el franquismo y que se atrevió a cantarle a Julián Grimao, a uno de los asesinados por el franquismo Rosa, compañero, compañero